¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos en un día muy importante, día 30 de enero, nos enfrentamos frente al Real Madrid y nos enfrentamos frente al Barcelona. Es un partido mega importante de Champions que tenemos que ganar mínimo por dos goles para poder clasificarnos. Está muy complicado, es muy difícil, vamos a por ello, solo podemos decir eso, vamos a por ello, jugamos en el Santiago Bernabéu, se nos complica la existencia, no os he enseñado, he puesto el equipo titular habitual, vamos a poner aquí un momento a Agustín Martínez que siempre se me olvida y vamos a jugar con todo chicos, vamos a jugar con todo, disparar cuando se pueda y segundo delantero, vamos a ponerlo de segundo delantero, delantero boya, delantero general, vamos a poner aquí de rematador y delantero boya, por ejemplo, y poco más que decir, vamos a poner a este de mediocentro recuperador, aunque juegue en una banda y poco más, poco más chicos. Muy complicada esta jornada, este vídeo de hoy, seguramente perdamos los dos partidos, pero bueno, no hay que perder la sonrisa nunca, a ver si Unai Olmo y Carlos Martín pueden jugar bien. ¡Oh! Está jugando Jelabert en vez de estar jugando Armer, eso no me he dado cuenta, eso es un error por mi parte, y Agustín Martínez con un 4,6. ¿Por qué Agustín Martínez tiene un 4,6? ¿Qué pasa? ¿No quieres jugar? ¡Vamos Agustín Martínez! ¡Reponte esa valoración! Con una falta, por favor. ¡Métela, métela, métela, métela! ¡No! Tibu Courtois se hace con el balón, me fastidia. Tibu Courtois, vamos a ver, le cae a Holland. Holland la puede abrir más, Campillo, Jelabert. ¡Uy, Sané nos roba el baloncito! ¡No, Campillo, bien, bien, bien! ¡Uy! Le cae a Holland. ¡Rubio! ¡Golito de Rubio! ¡Golito de Rubio! ¡Vamos, para empatar ahí! Para empatar en goles con ellos necesitamos otro más. ¡Vamos, vamos, vamos! Antes del final de la primera parte nos ponemos por delante. No nos van a dejar tirar esto. ¡No, no! Final de la primera parte. Hemos tenido ahí la segunda opción, pero no ha podido ser. Vamos a quitar, lo siento, pero vamos a quitar a Agustín Martínez. Agustín Martínez, estoy por meter a Odental y meter a Van de Beca ahí, ¿eh? Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego. Metemos a Odental y Van de Beca ahí. Y Van de Beca ahí. Vamos, de hecho, a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo como segundo delantero, no. Como media punta, que es lo suyo. Y vamos a ver qué tal nos sale esta jugada. Cambio temprano. Rafa Varane. Amarillita. Carlos Martínez no está jugando del todo bien. Siempre tiene que haber un defensa que coge, tío. Siempre tiene que haber un defensa que coge. Vuelven a meter a Reguilón por Odegaard. Y a ver qué pasa. Juego con todos los titulares. La liga, realmente me estoy jugando el tercer puesto. Y nada. Prefiero pasar la Champions. A ver si es posible. A ver si es posible, amigos. A ver si es posible. No sé qué más puedo hacer. No sé qué más puedo hacer. Vamos a poner ahí un poquito adelante. Metería... Metería... Fijaros lo que os digo. Metería a Umar. Metería a Umar. Pero es que no sé qué hacer. Vamos a meter a Armer por Jellabert. Es un poco cambio tonto, ¿no? Eso es lo que acabo de hacer. Pero tenemos que jugárnosla. Vamos a poner mentalidad ofensiva. Campillo. No vas a ser tú. Va a ser Van de Beek. ¿Y qué hago, chicos? ¿Meto a Umar? ¿No meto a Umar? Estaría bastante positivo meter a Umar por Rubio. Nada, venga. Vamos a jugar así. Entra Armer. El gigantón Armer. Y nos vamos a quedar fuera por la diferencia de goles. Hemos logrado sobreponernos y ganarle el partidito al Real Madrid. Y se viene final del partido. Nos quedamos fuera de la Champions. No ha podido ser... No ha podido ser... Fran Rubio, Villarejo, el MVP del partido. 212 millones que vale Villarejo. Nos quedamos fuera por la diferencia de goles en campo contrario. No ha podido ser... No ha podido ser... Pero hemos ganado el partido, ¿eh? Contaba con una derrota más aplastante. No ha podido el Real Madrid con nosotros. Y vamos a ver que a quién le toca el Real Madrid y el Dortmund. Bueno, el Real Madrid y el Dortmund. No es mal resultado. Empata la Real Sociedad. Nos viene muy bien eso. El Atlético de Madrid gana. Y nos toca contra el Barça. Que no logren los tres puntos nuestros rivales directos. Es positivo. Es positivo. Vamos a meter a Armer. Y van a jugar todos. Van a volver a jugar los mismos, chicos. Van a jugar los mismos. Y vamos a darle a continuar. Bueno, eso la metemos a Armer. ¿Puedo entrenar? Yo creo que no voy a poder entrenar. Me suena que he entrenado justo antes del vídeo. Pues sí, puedo entrenar. Disculpad, disculpad, disculpad. Pararemos para ver el vídeo. Y a ver quién progresa, quién no progresa con ese entrenamiento extra. Y a ver qué pasa. No hay grandes cambios que podamos tener. Voy a pausar. Bueno, pues lo he intentado. Pero no me deja ver el vídeo. Debe ser que llevo varios vídeos grabados. Y no me está dejando. Me salta eso. Así que vamos a darle a continuar. No vamos a perder más tiempo. Llevaba ahí un par de minutitos intentándolo. ¿Este qué pasa? No paras de jugar, amigo. Y no estás contento con tu salario. Es que me anda huevos. 350.000 a la semana. Es que me estáis arruinando, chicos. Me estáis arruinando. Juega Messi. Juega Mbappé. Juega Sterling arriba. Dejan a Lautaro Martínez fuera. Juega un tal Carlos. Juega Jordi Alba, que sí que hay. Yo es que flipo. Juega Jano Black. No juega Ter Stegen. Vamos a darle a continuar. Nosotros jugamos con todos los legendarios. Ya sabéis. Vamos a quitar la musiquita. Y eso. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Chicos, estamos en un capítulo muy importante. Nos hemos quedado fuera de la Champions. Y a ver si logramos arruinarle un poquito al Barcelona. Quitarle un par de puntos, aunque sea. A ver qué pasa. Ahora parece que hay buen ambiente. Buen día. Y la perdonamos ahí. En el día de hoy, en Big Iño, que está jugando, va ganando el Real Madrid. Y nos vendría muy bien un puntito, arañar un puntito. Igual que ha empatado la Real Sociedad en el capítulo siguiente. Creo que también nos toca contra el Real Madrid de Liga. Y luego ya el Atlético de Madrid. O eso es en el siguiente. No lo sé exactamente. Pero bueno. Holland. A ver. Alba. Tuturuturú. Mbappé. Nada. Gol de Mbappé. Gol de Mbappé. Es que es que es intratable este equipo. Es intratable este equipo. No es que jueguen mal ni nada. Voy a que me he acordado de esto. Que tío, tengo que cambiarlo. Pero es que siempre se me pasa. Ya está. No hay nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Jordi, Alba, Panjik. A ver. Rafa Martínez. Busquets. De John. Uff. De John. Se la pasa a Semedo. Semedo se la devuelve a De John. De John que sigue con Mbappé. Mbappé que se va. Buah. Mbappé que se las tira todas. No sé cómo no juega más Harry Kane. No sé para cuándo lo reservan. Porque cada vez que sale mete. Pero bueno. Nos vamos al descanso. Perdiendo. Tuturuturú. Continuar. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver. De John. Busquets. Panjik. Semedo. De John. Nos cae a nosotros. Rubio. Rubio. A ver si la sacamos ahí bien. La sacamos ahí bien. Pero mirad la posesión que tiene el Barcelona. Es que son intratables. Son intratables. Vamos a quitar a Campillo. Vamos a meter a Odental. Por hacer así algún cambio. Vamos a meter a Omarcito. Que siempre nos da goles. Y a ver qué pasa. Rafa Martínez. Va a poner el córner. Y lo rematamos. No lo logramos rematar. Somos así. Pero sigue el balón ahí. Y Oblak. Y Rubio mete gol. Rubio mete gol. Para empatar el partido frente al Barcelona. En la temporada pasada les habíamos humillado. Y el cambio de posición de Rubio le ha dado ese golcito. Sale Sergi Roberto por Busquets. Por Sergi Busquets. Y vamos a ver que puede que tengamos otra opción. Omarcito pierde ahí el balón. No pierdas ahí el balón, hombre. Sale a presionar. Lenglet. Jordi Alba. Rubio. Jordi Alba pasa el largo. Para Sterling. Y gol de Sterling. Cago en la mar salada. Cago en la mar salada. Este Barça es intratable. A ver, a ver, a ver. Lenglet. Lenglet. Mbappé. 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 Bien Villarejo. Bien Villarejo. Bien Villarejo. A ver, lo máximo que se me ocurre es cerrar a estos. Poner este un poquito más para allá. Cerrar esto. Instrucciones. No. Tal. Media punta. Segundo delantero. Vamos a poner a este. Quiero subirlo. Tengo que quitar esto. Vamos a ponerlo ahí. Joder, instrucciones no. Falso. Nueve. Media punta. Medio centro recuperador. Todo terreno. Medio centro recuperador. Y nada. Central destructor. Ofensivo. Ofensivo. Y vamos allá. Mentalidad muy ofensiva. Vamos a poner aquí un misto. Jugar con pase está. El estilo de ataque por el centro. Estilo directo. Ya está. Ya está. Vamos ahí. Son los cambios que puedo permitirme hacer. Y a ver qué pasa. Sale Dembélé por Messi. Y a ver qué pasa. Villarejo. 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 Uh. Pensé que la sacábamos mal. Uy, 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 uy. Agustín. Agustín. Es Omar. Es Omar. Es Omar. Alarguero. Alarguero. Amigos. Alarguero. No me lo puedo creer. O Dental. Vamos a ver. Armer. Armer que la centra. La puede centrar. La puede centrar. O Dental. Y golito de Omar. Empatamos el partido. Estaba ahí que no sabía qué decir. Y empatamos el partido. Puede ser un vídeo bastante positivo para nosotros. Porque ganar al Madrid en Champions, aunque quedásemos fuera. Y empatar al Barcelona puede ser positivo. Vamos a ver en qué queda. Le cae a Dembélé. Dembélé para Sergi Roberto que la puede perder. No la pierde. Abre para Semedo a la banda. A ver, a ver. Sergi Roberto de John Panjic. Gol de Panjic. Joder, macho. No me dura nada la alegría. Esto es brutal. No me dura nada la alegría. Qué rabia me está dando Martínez. Martínez para Omar. Omarcito para Van de Beek. A ver ahí, Armer. Puede ser algo importante. Van de Beek, Van de Beek, Van de Beek. A ver. Golito de Omar. Golito de Omar. Empatamos el partido. Faltan 12 minutos más el descuento. Por favor, por favor. Vaya partido. Qué gran jornada. Creo que es la mejor jornada de esta temporada. Estos vídeos. Creo que lo mejor, eh. Lo mejor de esta temporada. A ver si podemos fastidiarles un par de puntitos ahí al Barça. Y nos vamos al final del partido. La mejor jornada de esta temporada. Sin duda. Odental, Armer. No, 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 minuto... No, minuto 93. Uf, Villarejo. Grande Villarejo. Grande Villarejo. La mejor jornada de esta temporada. Sin duda. Pero, eh, minuto 95. Fin del partido. Fin del partido. Vamos ahí. Fin del partido. Espectacular jornada. No contaba con gran resultado. Y Fran Rubio, aparte de que Omar haya metido el doblete. Ojito, eh. Ojito. Ojito. Y 0-5 gana el Real Madrid. Se queda un poquito más cerca al Real Madrid y al Barcelona. Ya no depende... Ya no depende solo del Real Madrid, sino también de que pueda perder el Barcelona. A ver si por casualidad me deja ver vídeo. Voy a ver de casualidad. Nada, no me deja. No me deja, chicos. Y vamos a ver un momento la tabla de Pichichis. No logramos meter a Omarcito en la tabla de Pichichis. Sigue ahí Maxi Gómez. No sé. Harry King contra nosotros nunca juega. Casi mejor. Porque vi esto de los goles que mete cada 50 minutos. Mejor que no juegue. Vamos a ver un momento cuántos goles lleva... A ver si sale aquí. No, no sale aquí. No sale aquí. No sale aquí. Aún tiene que jugar el Villarreal. Nosotros estamos... ¿Y la Real Sociedad? No, la Real Sociedad ya ha jugado. Ha empatado. Vale. Quedan pocas jornadas. Estamos bastante bien. Y vamos a ver un momento cuántos goles lleva Omar esta temporada. Porque sin forzar... A ver, estadísticas. Sin forzar. Lleva 21 goles. Lleva 21 goles. Sin forzar a que meta él a que juegue. No está jugando de titular. Y va bastante bien. Va bastante bien. No estoy nada descontento. Espero que el vídeo os haya emocionado. Igual que me ha emocionado a mí. Poder lograr esta jornadita. Mira, nos toca contra el Bilbao. Y nos toca contra el Real Madrid. Así que... Vídeo bastante complicado. Pero muy contento. Muy contento. Vamos a dejarle ganar al Real Madrid. Hay que jugárselo todo. Nos quedan pocas jornadas. Nos quedarán 5 jornadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Efectivamente. Y me voy despidiendo por aquí, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me hatéis... Gracias por ver el video.